En la figura, O es el centro de la semicircunferencia. Si la relación entre los arcos es BC igual 3CA, ¿cuánto mide el ángulo ACO? Tenemos que si el arco CA vale X, el arco BC vale 3X. Además, sabemos que como es una semicircunferencia, todo el arco BA vale 180 grados. O sea, tenemos 4X igual 180, X vale 45 grados. Luego, el arco CA vale 45, y el arco BC vale 135 grados. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Este ángulo de acá, que es un ángulo del centro, y que subtiende el arco 45, vale lo mismo, 45. Además, tenemos que este segmento y este segmento son radios, por lo tanto valen lo mismo, y este otro segmento también es un radio, así que vale lo mismo. Luego, el triángulo A o C es un triángulo isósceles. Así que, si este vale 45, lo que nos falta para llegar a 180 es 135, y 135 repartido en 2 nos da 67,5 y 67,5. Respuesta correcta, alternativa C. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!